Hola chicos ¿Cómo están? Espero que estén increíblemente bien Antes de comenzar con este video tengo que mandar los saludos de los videos pasados Y los saludos por haber sido el primer comentario son para Gen Morales y para Andy Gutlitz Gracias por estar tan al pendiente de mis videos chicos Y los comentarios elegidos al azar son para Mauro Bonet y Tita Álvaro Gracias por comentar y ver mis videos Les mando besos En Patreon tengo que mandar saludos a Aranzazu Mi más reciente Patreon Y a Genesis Victoria por apoyarme a través de Tingles Saludos a todos ustedes chicos Gracias por seguirme en mis distintas plataformas Y saludos también a todos aquellos a quienes no mencioné personalmente De todos modos a todos les mando besos Ahora sí Como habrán visto en el título del video Este es un video temático de Halloween Por eso tengo estas orejas de conejo Es mi fabuloso disfraz Ok, no es un disfraz Pero quería que tuviera algo temático de Halloween este video Aparte de los dulces que voy a estar comiendo Y es que andaba fuera de la ciudad Pero quería grabar y subir un video Alusivo a Halloween En Halloween y alusivo al Día de Muertos Durante el Día de Muertos Pero salí de la ciudad Y apenas regresé Entonces estuve fuera durante las dos fechas Pero bueno Ahora sí voy a hacerlos Así que he aquí el primero de ellos Que es el de Halloween Y me compré en el super bolsas de dulces de Halloween Para hacer este video Entonces les advierto que si no les gustan los videos Con sonidos de gente masticando o comiendo Pues este no es el video indicado para ustedes Pero yo realmente sí disfruto mucho de este tipo de videos Así que Tengo dos bolsas Esta es la primera Y esta tiene malvaviscos y gomitas Tiene estos malvaviscos que son Así como caramelos Y luego tiene gomitas como esta Que son una dentadura Este otro malvavisco de calavera Un malvavisco de calabaza enojada Y por último Estas pequeñas gomitas de araña Y esta otra bolsa Es de chocolates Sortidos Hay de estos Que me gustan mucho Que son whoppers Estas pequeñas cajitas Que más bien son caramelos Que se llaman milk tuts Son adorables Son muy pequeñitas Son muy pequeñitas Y kit kats Entonces Probablemente Me vaya a doler el estómago Después de comer todo esto Demasiado azúcar No lo hagan No se lo recomiendo Me parece Muy contraproducente Para el medio ambiente No, 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 no Ok Le compré un nuevo collar A mi perro Y no está muy contento con él Se la pasa rascándose Creo que le voy a tener que volver a poner El que tenía antes No me parece Muy bueno Que vengan Todos empaquetados Individualmente Yo sé que La intención Es poder Darlos A los niños Que van y piden Halloween Pero Es mucho plástico Y bueno Vamos a comenzar Con este malvavisco Y aquí Pero Que me parece Tendul Tendul Salud Tendul 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 Qué Tendul Tendul Me encanta el sonido Que hacen los malvaviscos Cuando te los comes No sé si ustedes están suscritos A canales de ASMR Que son de comer Como Sass Snacks O Honey Bee Me encantan ese tipo de videos Ahora me voy a comer La calavera Esta está cubierta de azúcar Es bastante dulce En la calavera Me encantan La calavera La calavera Esas sonido La calavera La calavera ¡Suscríbete al canal! 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 Venían nada más en total como 10 gomitas ¡Ups! En total venían como 10 gomitas adentro de toda la bolsa ¡Ay, me encanta! ¡Huelenla! Estas arañitas son sabor Coca-Cola ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Delicioso! Ahora me voy a comer los Whoppers ¡Suscríbete al canal! 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 chicos chiclosos y ahí va variando, según la preferencia de cada quien los whoppers definitivamente son un sonido crujiente ya no puedo con tanta azúcar así que solo le daré una mordida al kitkat bueno dos bueno ya me voy a acabar esta barra en realidad estoy bastante empalagada pero no quiero dejarla a medias resumen choc 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 vamos a ver pequeños dulces ya no me los voy a comer porque es puro caramelo así que mi organismo está así como que basta, basta de azúcar igual como está cubierta de azúcar siento que ya es demasiado no sé como le hacen estos youtubers que se sirven una cantidad industrial de dulces a veces me pregunto si no serán como bulímicos y que se den a trancones frente a la cámara y lo vayan y vomiten yo sé que yo sé que lo más seguro es que no pero de verdad si ha llegado a cruzar mi mente porque es una cantidad de comida impresionante sé que no debo ser la única a la que le haya pasado por la mente este si me lo puedo comer porque a pesar de ser un malvavisco no está tan dulce no está tan dulce es magical es beso no el el es o pues no no te Pero bueno chicos Espero que hayan disfrutado De este video Que hayan pasado un bonito Halloween Si es que lo celebraron Háganme saber De que se disfrazaron En los comentarios Yo me disfracé de conejo Solamente hoy Porque no estuve aquí Para celebrar ninguna fiesta de disfraces Pero si Me gusta mucho escuchar las ideas De disfraces Así que cuéntenme de que se disfrazaron Como la pasaron Y si ustedes No celebran Halloween También espero que hayan tenido Un bonito 31 de Octubre Aunque no hayan celebrado nada Y no vayan a ser De esa gente amargada Que dice que Halloween Es el diablo Y todas esas cosas Dejen que la gente Disfrute lo que quiere disfrutar Pero igual Espero que todos Hayan tenido un bonito 31 de Octubre Que hayan disfrutado De este video Espero que no les haya dolido El estómago Ni les haya dado diabetes Con tantos dulces Y nos vemos Y nos vemos próximamente Por aquí Con el video temático De el día de muertos También tengo También tengo ahí Un altero De catálogos De ofertas De folletitos Esperando Para ser grabados En nuevos videos Así que Estén al pendiente De los videos Pueden darle click A la pequeña campanita Que está Junto al botón De suscripción Para que se enteren Cuando haya Un nuevo video En el canal Y nada chicos Les mando besos Y nos vemos pronto